Hola, en esta clase vamos a empezar a ver las capas de texto. Son un poco diferentes a lo que hemos visto antes porque tienen una manera especial de animarse. Entonces empezamos creando una nueva composición. Ah, bueno, por si acaso, si la duración puede estar en segundos o en frames, en este momento la tengo en frames, simplemente voy a poner 200 y todo lo demás es como usualmente 1280 por 720 y 24, ok. Y miren, si ven que el tiempo de su composición se ve así es porque está mostrando la duración de segundos en frames. Si presionan control y clic, cambia a como usualmente era, en minutos, segundos y frames. Entonces presiono control K, aparezco los settings otra vez y está en 8 segundos con 8 frames. Voy a ponerle 5 segundos. Ya. A ver, para empezar vamos a crear una capa de texto. Una capa de texto se crea con esta herramienta. Tienen dos opciones, o hacer un clic si quieren escribir solo una palabra o hacer un clic y arrastrar. Eso crea una caja de texto en la que pueden escribir. En este caso solamente voy a hacer un clic. Voy a escribir algo. Es solamente un texto falso. Y a continuación vamos a empezar a animar. Lo primero es ver la diferencia con las capas normales. Como verán tiene las propiedades de transform que son las usuales, opacidad, rotación, escala. Y aparte tiene esta pestaña donde ven más opciones. A ver, brevemente. El source text es el texto que está escrito. Entonces puede ser animado. Por ejemplo, voy a Chrome keyframe. Voy a avanzar un poco y voy a borrar una palabra. Y ahí está el cambio. Se dan cuenta que no hay una transición, es solo un cambio brusco. Ya, voy a borrar esto. Estas opciones las vamos a ver más adelante. Y ahora, para empezar a animar, hacen esto. Acá donde dice animate, hacen un clic. Y todas estas propiedades se pueden animar. Vamos a empezar con la más simple, que creo que es posición. Ya, se dan cuenta que se ha creado esto que dice animator1, rangeSelector1 y posición. Ten cuidado que esta posición que está dentro de animator1 es diferente a la posición de la capa. Este transform es de la capa. Y estas propiedades de acá vienen a ser solamente del texto. Ya, entonces a ver. Lo que hace After Effects para animar una capa de texto es lo siguiente. En este rangeSelector, lo que creas como una máscara y lo que está dentro de ella es afectado con esta propiedad que ustedes van a indicar. A ver, me dejo entender. Ven acá esta línea vertical. Este es el inicio, el Start. Ahorita está en 0%, que quiere decir que está al inicio. Se dan cuenta, si yo la muevo, va moviéndose hacia la derecha. Y el fin, este de acá, es esta línea también. Entonces todo lo que esté dentro va a ser afectado por esto de acá. A ver, miren. Se dan cuenta, acá está el inicio y acá está el final. Aquí y aquí. Y vamos a modificar esta propiedad. Vamos a hacer que la posición sea arriba. Ya, si se dan cuenta, lo que estaba dentro es lo que se ha movido. Si yo mando esto hasta 0% y esto hasta 100, como todo está dentro del paréntesis, todo está siendo afectado. Lo que siempre van a tener que animar, en la mayoría de los casos, es solamente el inicio o el final. Esto no lo van a tener que animar. Por ejemplo. Miren, solamente estoy moviendo esto y ya se ve como es más o menos que se anima. Bueno. A ver, yo quiero que el texto empiece fuera de la pantalla y baja. Entonces, hago un keyframe acá en Start. Avanzo unos 20 frames. Muevo esto. Voy a cerrar el entorno de trabajo con n. 0. Y ya está. Bueno, acá pueden animar, digo, agregar los tipos de keyframes. Por ejemplo. Ya. Se dan cuenta, solamente tengo que animar esta propiedad. Para ser un poco ordenados, para que sea un poco más fácil de entender esto, les aconsejo que donde dice animator 1, ustedes le pongan la propiedad que están animando. Por ejemplo, en este caso, posición. Ya. Bueno. A continuación, vamos a hacer otro ejemplo. Voy a ocultar esta capa. Y voy a escribir otra vez algo. Otra vez. 2. Por si acaso, pueden cambiar el color del texto acá. En la ventana de Character. Puede ser más así. Pueden cambiar el tamaño de lo usual. El interlineado. Y bueno, acá tienen opciones. Tipo Illustrator, no reales. Ah, ya. Otra cosa es, cuando terminen de escribir. Si presionan Enter, obviamente van a crear un espacio. Si hacen Escape como en Illustrator, si presionan la tecla Escape, lo que hacen es anular el cambio que acaban de hacer. Entonces, después de escribir algo, presionen la tecla Intro del teclón numérico, la que está más a la derecha. O hacen clic en otra herramienta afuera. Entonces, esta vez vamos a animar, aquí, lo que es la opacidad. Acá voy a empezar poniendo opacidad. Y vamos a hacer que esto sea totalmente transparente. O sea, que no se vea. Ocultarlo. Y otra vez, vamos a animar esto. Avanzamos 20 frames. Entonces, hasta 100. Y ya está. Se empieza a revelar. Ya. Ahora, hay algo más que pueden hacer, en realidad. Se dan cuenta, cuando crean el primer animador, acá hay una opción que dice Add. Entonces, ustedes pueden agregar otra propiedad a este animador que usa esta selección de rango. Por ejemplo, vamos a agregar una propiedad que sea escala. Y vamos a hacer que esto sea 0%. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se dan cuenta, esto va a ir apareciendo y creciendo. ¿Se ve? Pues tenemos dos propiedades, escala y opacidad, que están siendo afectadas por este selector de rango. Y ya está. Bueno, les invito a que prueben agregando propiedades o animándolas. Por último, para que vean una que es bastante usual en los motion graphics, vamos a crear otra capa. Vamos a ocultar esta. Vamos a escribir. Vamos a cambiar el color. Y a ver. Vamos a activar primero esta opción, que dice Enable Per Character 3D. Ahora, si se dan cuenta, acá hay un iconito. Esta capa de texto es 3D. Y vamos a animar la posición. Y ahora tenemos, si se dan cuenta, el eje X, el eje Y y el eje Z. Si empezamos a mover el eje Z, esto va a empezar a acercarse. Ahora vamos a traerlo atrás de la cámara, digamos. Para hacer esto rápidamente, basta que presionen la letra Shift y empiecen a arrastrar acá. Y va a moverse mucho más rápido. Si en vez de presionar Shift presionan Control, lo que van a hacer es que esto se mueva lentamente. Si quieren alcanzar una cifra exacta. Entonces presionando Shift arrastramos. Y es más, voy a hacer que empiece ahí, cuando se ve todo verde. Entonces voy a moverlo un poco acá. Con Control, por ejemplo, para que sea más fácil acomodarlo. Y retroceder un poco más. Y ya está. Todo está verde. Y ahora vamos a animar el selector de rango. Vamos a poner... Ah, para esto... Para cambiar el nombre de esto, presionen la tecla Enter. Y... Posición... 3D. Y entonces voy a animar Start. Avanzo 20 frames. Y ya está así. Y a ver cómo se ve. Bueno, está bastante rápido. Vamos a... Hacerlo más lento. Y a ver. Acá lo que está pasando es que... La I está tapando todo. En realidad lo que vamos a hacer es... Que la primera letra, la L, tape todo. Vamos a acomodarla. Ya, ahora sí. A ver. Y ya está. Bueno, esta es la primera parte. De lo que es las capas de texto. Hay varias cosas que todavía podemos ver. Y bueno, nos estamos viendo pronto. zmianito. Ve lo que también es lo que yo voy a hacer es que yo voy a poner aquí. en nuevo momento. Y ya está.